saludo chicos pero que se sienta súper bien aquí le trae la última actualización hasta el momento de la elite rom para el poco x3 pro y déjeme contarle que ésta si vale la pena subir al canal la anterior versión no me gustó mucho el que rendimiento de verdad mejor empeoró esta versión se la recomiendo para que la puedan instalar en su en su poco ya que la probé en diferentes ámbitos tanto como huevo en el día a día la carga rápida funciona al 100% viene certificada que más adelante se la voy a enseñar voy a entrar a la aplicación de google para que ustedes ven que viene certificada y cabe resaltar que tengo ru actualmente tengo como pueden ver y está certificada más adelante le voy a enseñar la aplicación de mayo para que ustedes ven que si tengo ru en sí esta actualización se la recomienda ahora nuestra configuración en general no ha cambiado tanto algunas cosas que más adelante le voy a enseñar que no la tenía antes pero en general no ha cambiado tanto aquí vemos para compartir con los dos cosas está en la opción de modificar la animación y entre otra otra cosa que trae siempre estarón no ha cambiado tanto tampoco aquí para cambiar la imagen fondo de pantalla en pantalla se mantiene con con los ejes con la variedad de ejesos entre 60 90 y 120 no ha cambiado tanto eso tampoco y exactamente no ha cambiado nada pero de verdad que el rendimiento se siente una de las mejores ron que yo he probado se llama la liter o alguna versión que de verdad no lo han hecho bien pero en la versión que tengo el canal y ésta han sido versiones que si yo recomiendo que actualicen porque porque en los huevos se mantienen los ruidos también la temperatura no sube adecuada bien aquí aquí podemos cambiar el color del oído con los colores y este otroción de otra opción de ron que de verdad son muy interesante probar porque se mantiene un rendimiento muy adecuado que vi un canal que respeto mucho que está hablando mal de tarón pero solamente probó la anterior versión de esta de verdad que esa versión no fue muy buena pero que debió probar la versión que tengo el canal que si de verdad que se comporta muy bien a la hora de rendimiento en los huevos la batería casi de verdad que no baja duran mucho o no estamos jugando la carga rápida la mantiene de verdad que se comportó de una forma muy buena aquí en extender la memoria aquí esto cambio antes tenía 5 y que podemos agregar ahora son 93 de verdad que está bien que maravilla porque no yo no actualizaba a 5 mil demasiado dice en la hora de jugar no era muy buena aquí como pueden ver en los resultados no la puntuación forma adecuada por muy buena tampoco no es que dio una puntuación extremadamente alta pero aquí también aquí casi tampoco cambio pero de verdad que mejoró el rendimiento esta versión se la recomiendo al igual que la que tengo el canal estas son las dos versiones que más recomiendo porque se mantiene bien miren la cámara la cámara tampoco ha cambiado tanto pero en general se comporta muy bien la cámara chico en mi punto de vista de esta ronda verdad que vale la pena actualizar se la recomiendo de verla que es la aplicación instalada y se le va a quedar toda la aplicación instalada y va a actualizar a esta versión y de verdad que me punto de vista vale la pena actualizar se la recomiendo de verdad que sea que no se le va a quedar toda la aplicación instalada y va a ver si por qué esta actualización el rendimiento fue brutal me gustó mucho el juego y entre otras cosas aquí le va a mostrar también el juego para que ustedes vean que se mantiene estable a la hora de jugar miren aquí miren aquí chico no se mantiene eso fps y cabe resaltar que estoy usando el grabador de pantalla que consume muchos recursos este juego se llama en chip a recorrer en la pronunciación si me equivoqué pero este juego pesa casi 23 gigas tiene mucho ellos ya tienen mucho gráfico y de verdad que le siguen mucho potencial al procesador y miren bien cómo se mantiene estar con esos fps estable y se mantiene así es porque la temperatura no varía mucho que saben que inmediatamente que la temperatura del teléfono se calienta baja baja el rendimiento y miren aquí como se mantiene no va de 59 prácticamente y eso grabando la pantalla así que les recomiendo que prueben esta actualización y si les gusta puedes decir pero esta si vale la pena actualizar ya ustedes saben si el vídeo le gustó y llegaron hasta aquí no se olvide de dejar su live y suscribirse para que vean más rojo como ésta y él va a traer módulo también de encreamiento en temperatura y de muchos de muchas cosas más como el bloqueo de hps entre otros y ustedes saben muchas gracias y hasta el próximo vídeo